Pero ha funcionado, al principio estaban un poco... Temerosos todos, ¿no? Al principio tuve el primer día, yo estoy relajado porque me levantaron... Pero a mí me encantó además tu filosofía esa de las culturas del Perú, cuando Cacho estaba... Pero claro. Cuando Cacho estaba eso, pues... ¡Bebita, por favor, bebita! No se come al borde de un ataque de histeria. No, me hizo acordar mi tía Nora, que mi tía Nora te dice histérica. Pero es que a él le gusta el orden. Yo entiendo a la gente que le gusta el orden, ¿no? Hay gente que le gusta... Pero tu filosofía me encantó. Ah, depende de la cultura, pues. Escuchemos. ¿No? Patricio, ¿por qué ella se pasea con la comida por toda la...? ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas. Ella quiere que esté en vago a grande. Claro. Costa Sierra y Selva, hay diferentes culturas. Pero escuchemos, ella primero con el plátano, que se lo come. Me encantó, Patricio. Diferentes culturas. Había oquímica. ¿Ah? Es química, ¿no? La gente no es cojuda, la gente sabe cuando hay química, cuando no hay química. Por más que tú fuerces algo... Claro, porque... Porque no hay guión. Lo que yo quiero decir a la gente es que esta es una convivencia. Completamente. La convivencia es así. Y reala. Y sí o no que te olvidas de que hay cámaras y micrófonos. Te olvidas y dices, ¿qué miércoles ha hablado? Pero yo agradezco a Patricio, yo sé que mi Patricio va a editar todas las cosas que nos ha hablado. Por eso nos daban... Yo decía, porque nos dan tanto trago. Trago, trago nada más. Nos daban trago como vista, trago, trago, trago. Oye, ¿y el trago que llevó Andrés? ¿Ah? El trago que llevó Andrés. Oye, una delicia. Mira, yo he tomado whisky y he tomado whisky buenísimos, pero ese del 23 años de la reina... 21 años. 21 años, perdón. El Royal Salute. Te lo juro que era, no sé, era una crema que entraba. Nos bajamos todas las botellas completamente. Pero todos querían tomar más todo. Gabriela fue, ¿no? La primera fue la retis. La retis. Después Gabriela también pide. Creo que eso lo vamos a ver en este capítulo. No, y Uchulún mil puntos. O sea, Uchulún se ha ganado el amor y el cariño de todo el mundo. Obviamente al principio, pues claro, había un poco de diferencia porque nadie se conocía. Pero eso de que... Era que somos tímidos. Pero has visto que Andrés, pues un poco la manda a hacer su limonada, ven, trae el agua, cocíname. Claro, la gente tiene que saber que todos somos unos personajes, pero realmente hay un personaje real. Dentro de cada uno hay un personaje que lo saca por fuera, pero eso estamos vacilándonos. O sea, no hay que tomarlo tan en serio. Hay su dramón también, ha habido dramones bravos, pero eso más adelante. Eso todavía no. ¿Qué tal te llevaste con Fiorella Retis? ¿La conocías? Mira, la verdad que todos nosotros, por más artistas que seamos muy valientes en el escenario, somos bien tímidos en persona. O sea, eso fue lo que me di cuenta. Cuando nos encontramos todos, todos parecemos primer día de colegio, de primer grado, ¿no? Hasta que llegó Andrés y obviamente, no, Carlos llegó y rompió el hielo completamente. Al final fuimos conociendo más a los seres humanos, ¿no? Que detrás de cualquier locón que somos nosotros en el ser humano. Sí, porque luego todo el mundo se exacó como que el personaje y comenzó a aflorar la persona que tienen dentro. Con sus tristezas, con sus problemas, sus complejos. Porque los seres humanos somos tan complejos. Unos locones somos. Total. Total, total. Somos unos locones, pero como dice, escondemos los defectos bien, bien caleta y afuera los ponemos, pero como si ponemos por cenar en la china, como no nos sumamos así. Y ahí sale, ya el tercer día, ya como dicen, el pescado apesta, pues. Y ahí salieron todas las locuras. El pescado apesta. Un tiburonazo. No, va a ser... Oye, dime, ¿y tú para dormir te sacabas los zapatos? Jamás. No. No, dormía toda la casa. Tanto trago han llevado, pero no, la chica llegaba con las cajas así, Patricio, dale a todo, me decía.